Renault acaba de poner a la venta el Megane RS, la variante más deportiva de toda la gama. Este Megane cuenta con un motor 1.8 turbo de gasolina y está disponible con cambio manual o automático, siempre de 6 velocidades. Tiene tracción delantera y dirección a las cuatro ruedas, además se ofrece con dos chasis. De serie viene con el chasis sport, mientras que en opción puede contar con el chasis cap, con una suspensión más deportiva y diferencial autoblocante, esto último solo si se opta por el cambio manual. El interior se diferencia claramente gracias a detalles como los asientos deportivos, los pedales de aluminio, la instrumentación específica y en las versiones automáticas por las grandes levas metálicas que hay detrás del volante. Además, también encontramos el botón RS en la consola central, que permite seleccionar los modos de conducción más deportivos con solo pulsarlo y sin tener que pasar por los menús de la pantalla central. Hay cinco modos de conducción, confort, neutral, verso, sport y race. El Megane RS no recurre a ningún tipo de suspensión adaptativa, pero sí emplea unos amortiguadores mecánicos de dureza variable basados en los del Clio R3T de Rallis que aseguran una suficiente comodidad y una gran estabilidad. La dirección a las cuatro ruedas es uno de los elementos más característicos del Megane RS, si bien sus reacciones no son a veces tan naturales como las que tiene un clásico tracción delantera deportivo. Otro de los elementos más llamativos del RS es el RS Monitor, una opción que permite ver a través de la pantalla central datos sobre el funcionamiento del motor y su rendimiento, comprobar cuánto está girando cada rueda con el sistema de dirección o medir los tiempos por vuelta en circuito. Gracias por ver el video.